We're up, giro, pick up. Vamos a ver, ¿qué es esto? ¿Otra vez? ¿Otra vez tengo una ave? ¡Oh, no! ¡Dart Vader! ¿Lo has cogido al Dart Vader? Creo que sí. ¡Lul! ¡Llevo una espada! ¿Tú qué hago, qué hago? Pues ir a por ellos con la espada a muerte, loco. Bueno chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a otro vídeo de Battlefront. Estamos en Star Wars y como estáis viendo aquí hay mucho trote. Madre mía, lo que estoy viendo ahí al fondo. ¿Tú le puedo pegar a alguien? De verdad, os lo agradecería tanto. Madre mía, no es tanto. Vale, me he cargado a uno. Me he cargado a otro. ¿Y no venían más? Ah, que están yendo para allá los cabrones. ¿Qué coño es esto? ¿Qué haces ahí? Tú, no me lo creo. O sea, no me lo creo. Tú y con vosotros, gente. Vamos. Tú y me mata a mí. Pero si éramos cuatro. Eh, Gary, ¿cómo pillo una nave o algo? A ver, eso son unas cosas que te salen por el mapa. Como unos hologramas. Sí, son como unos hologramas que hay por el mapa. Y te acercas. Uy, si veis una, ¿me la dejáis pillar o qué? Y la cosa es que esté cerca también. Los Jedi son iguales, ¿eh? ¿Es uno? ¿Shut down? O sea, qué. Estoy rodeado de peñita por aquí. Yo quiero pillar a Darth Vader, teteno. Buena, tío. Adiós. Hostia, qué puntería tiene aquel, chaval. ¿En serio? ¡Hala, hala, hala! Mira, ¿qué dice esto? Hay un tío muy friki, ¿eh? En el otro equipo, os aviso. De hecho, va 12-1, el cabrón. Mierda, que me mato yo solo. Bueno, gente, estamos en como lo que sería el mapa grande donde hay naves, donde hay un montón de bicharracos. Y el objetivo es pillar uno, tío. Mira, 27 metros. No puede ser, tío. No puede ser, tío. Estoy palmando como un cabrón. Además que está el pies largo es este, que me está haciendo tapón. ¡Hostia! Aquí creo que hay una nave. Pues pírala. Y le das al L1, R1. Los Jedi son iguales, ¿eh? ¡La tengo! ¡Hostia! Mira, el puto Luke, tío. Lo tenía ahí. ¡Holo! ¿Qué me estás contando? ¡Llevo la nave! Vale. Bueno, es un poco lioso. Chicos, me he matado. Me he matado. Es que... Lo primero que tengo que hacer... Tienes que invertirla también en el aire. Sí, sí, del tirón me están para abajo, pero vamos... ¡Settings, control, invertir vista, invertir vista. Pero... Y... O sea, tienes que apuntar con el que giras también. Es un poco raro eso. No, con el que giras para la derecha, tío. We're up, giro pick-up. Vamos a ver qué es esto. ¿Otra vez? ¿Otra vez tengo una ave? ¡Oh, no! ¡Dart Vader! ¿Lo has cogido al Darth Vader? Creo que sí. ¡Qué cabrón! ¡NUL! ¡Qué una espada! ¡Tú, qué hago, qué hago! Pues ir a por ellos con la espada a muerte, loco. ¡NUL! ¿Pero de dónde la has sacado tú, por qué? ¡Es un holograma también! ¿Pero de dónde estabas? ¿Tú, pero tengo mucha vida o es puta mierda esto? Te va bajando. Tienes un huevo de vida y puedes esquivar las balas. Bueno, esquivarlas, rebotarlas, ¿sabes? ¿Y cómo? ¿Cómo...? Y puedes lanzar la espada. Sí, sí, lo he visto. ¿Pero cómo esquivo las balas? Es lo único. Pues no lo sé. Yo se lo he cogido solo una vez. ¡Contigo, chaval! Vamos, 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 voy a lanzarle la espada a algún parguela de estos. Soy Darth Vader. ¡Temedme, hijos de la... Sigue, sigue. ¡Me revientan, tío! ¡Madre mía! ¿Pero tú qué eres? Te estoy viendo. ¡Pero ho, ho, ho! ¡Madre mía! ¡Regenera vida, por favor! ¿Esto no regenera vida solo? Creo que no. ¡Oh, se me acaba ya, chaval! Me he cargado a 5 o 6 que está... ¡Si estás acá ya, que un parguela! ¿Qué quiere pillar? Ah, ¿qué eres tú? ¡Toma! ¡Espadazo! ¡Ja, hostia, qué guapo! ¿Dónde? ¡Que tengo dos de vida! Pero voy a por ellos. ¿Tiran en la espada o algo? Ya se la he tirado, pero que tenía 12, o sea, dos de vida, tío. Era un tiro. ¡Más a morir! ¡Guapo, este chaval! Quiero otra vez el Darth Vader. Sí, pero ¿en qué lado del mapa la has cogido, loco? Mira, y se queda Quito pillado cuando le matan. Ah, creo que he tenido suerte, sin más. Porque he salido y lo tenía justo adelante. Sí, yo cuando lo he cogido así de lugar. Es que voy a hacer tú. ¿Tú no tenemos que entrar ahí dentro o qué, chavales? Tenemos que ir a las antenas. ¿No ves que pone lo de shutdown en una? Sí. Pues hay que ir a esas. Hay que ponerlas en offline. Las dos. Vale. Lockdown. Yo estoy en una aquí, ¿eh? Yo estoy yendo a por... Tú que se me calle el... ¡Toma, suena! El bicho encima, loco. ¡Una, me matan! Hay que entrar ahí, gente. ¡Al hangar! ¡Dios! ¿Quién ha sido el putamo que me ha salvado por la espalda? Por la espalda, me revientan. ¡Gente! Tú, pero... Vale, hay que mantener el cuadrado de aquí. Ahí, ahí, claro. ¡Madre, madre, madre! ¡Madre, madre! La derecha, la derecha hay gente. ¡Os han tirado un piñote! ¡Adiós! Madre mía. He reventado con algo. Sí, con el piñote que os han tirado. He reventado con algo. Pero da igual. Voy 12-6, ¿sabes? Me siento... L1-R1 tengo algo especial. Es como una granadita con un botón rojo y unos números ahí. Pues eso, intenta tirarlo dentro de un punto. Tú, y lo de mantener el triángulo, ¿para qué sirve? Eh, yo tengo también una cachaza. Escucha, lo de mantener el triángulo... Eh... Eh... Hay como unos rayos, ¿vale? Hologramas de esos también, como lo del Jedi y tal, que te acercas y como que te cheta el arma principal, ¿sabes? Que lleves. Eh, a mí me daba como rayos, ¿no? Ah, sí, es verdad que... Te cheta el arma. Vale, sí, ya lo estoy viendo. Madre, pero si están todos aquí dentro, en el pasillo, loco. Es tira el piñote. Ahí muere... Toma. Madre mía. A ver. Dios. Hay uno que se ha ido para el otro lado, ¿sabes? Y se quería meter una puerta que no se puede abrir. Uno. Pues que me hago a los dos, Alberto. Echale huevos. Adiós, se me ha quedado un toque. Sí, chale huevos. Vamos, la doble. Qué bonito, qué bonito. Vamos a mantener esto, que se me chete un poquito el arma. Vamos a tirar una piña por aquí, por ejemplo. Los buenos respawns son ya. Dios. Vamos, vamos. Pero entonces vamos ganando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Creo que sí. De momento, sí. Aquí hay algo para pillar. Lo voy a pillar, marajo. ¿Tú el bicho este te puede pisar o qué? Si es enemigo, sí. Escucha, ir a meteros por dentro de la montaña, que está toda la peña, chaval. ¿En serio esto que acabo de hacer aquí es verdad? ¿Cuántos me he cargado? Me he matado a mí mismo al final. 16-7. O sea, me he matado a mí mismo al final, ya he dicho. Venga. A ver. Hola, estoy súper lejos. Oye, pues el juego está de botísima madre. Está muy guapo. Lo que pasa es que creo que depende un poco la suerte de que pilles cacharros. O sea, supongo que con tiempo ya no será tan así, ¿sabes? Tú, que hay un pavo que lleva al Darth Vader, loco. ¿Me estás contando? Ese pavo no se salva por mi polla. Dios, me están reventando. ¿Seré capaz de regenerar la vida? Soy capaz, soy capaz. La preparo, chavales. ¿Dónde está el que está disparando estático? Dios, pero se ha chetao un montón, ¿no? El arma, es en plan lanzar rayos. Sí, sí, sí. Disparato rápido también. Global Strike. Hay que ir para las... No entiendo el Global Strike, tío. El ataque aéreo. Ah, sí, mira, lo acabo de hacer. ¿He matado a alguien? Creo que no. Vaya puta mierda. Ahora están todos ahí al final, ¿eh? Chavales. Vamos a pegar un francazo. Venga tú, te vas para el pozo, sí, sí. A ver, a ver, a ver. Hay que intentar acercarse por... ¡Hostia, a la nave, chaval! ¡Cómo amada! Pero si casi me mata a mí con la nave, ¿sabes? Sí, sí. Hijo de puta. A ver, tiene que haber aquí... ¿Quién está disparando desde allá? Porque yo creo que es una puta cabeza. Mira, aquí tengo. Aquí lo bueno es poner del franco. ¡Hala! Ya ves. ¿Me lo puedo poner ahora? Pues no lo sé. I don't know. Voy a probar esto. No me deja. No, ahora no. ¡Me ha matado con la nave, chavito! Tú, que me ha matado un pavo con la nave, vaya tío. Hay que pillarlos estos, ¿eh? Si no... No ganamos. No sé si he tirado el ataque. Me he quemado, loco. ¿Qué hay que pillar? O sea, ¿qué nos queda para ganar? Si están encerradísimos. Sí, pero las antenas esas de shutdown. ¿Lo que pone shutdown? ¿Qué hay que pillar aquello? Joder, vaya canteo, tío. Intentar pillarles por el lateral, tío. En plan, hijo de puta. La lío, ¿eh? La lío. Oye, creo que voy a pillar una nave. Por favor, que sea Darth Vader. No, te sale ese Darth Vader, creo, o no. Es más rocket. Vamos a ver, vamos a meter aquí un bazocazo, amigo. Oye, no lo mato. Me matan, tío, cogiendo el punto ese. Madre mía. Imagina ese Darth Vader en primera persona, loco. Hemos adelantado muchísimo, ¿eh, chavales? Estoy metiendo sus... ¡Adiós! ¿Quién me ha matado? Una piña. ¡Buah! Como lleguemos allí, flipas, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡No! 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 ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Adiós! ¡Llevo... ¡Llevo los buses! ¡El bicho enorme! Ah, ya. El AT-AT. ¿El AT-AT? No sé cómo se llama. El AT-AT. ¿Y me puedo caer o algo? A ver. Ah, ¿no puede bajar, hijo de puta? Creo que si le das al triángulo se sale, ¿eh? ¿Cómo que yo quiero llegar con esto? He quedado buggeado, en serio. A ver, sube, cabrón. Creo que hemos ganado. Sí. Defende Walker. Tenemos que defender a Sky, ¿no? Es lo único que nos pone. Hay que defender los bichos estos, los bichos grandes, que no los tiran. Claro. Pero eso ya lo ponen al principio, que hay que defenderlo. Pues le están metiendo bien duro a uno de ellos, ¿eh? ¡Hala! O sea, ¿me quieres decir que tanto rato para eso? ¡Oh! ¡Darbeater conmigo! ¿Y lanza la espada? ¿Dónde? ¿Por qué la lanzas? Pues, tío. Pues se puede lanzar, ¿no? Sí, sí, pero que la lanza el quinto, gente. Yo creo que lo estoy probando. En plan, venga, toma poco la lanza. Hay una nave que no pinta muy bien, ¿eh? Eh, hay un montón de personas ahí. ¡Hala! ¡Qué cabrón! ¡Que le está haciendo lo del trailer! ¡Que lo vuelca! Dime que lo he petado yo. Han petado uno. No, no, todavía no. Chabras, hay que reventarlos. Tú que veas a uno petar no significa que sea ese, ¿eh? No, no, de los grandes, digo. Si solo tenemos dos, cabrón. Claro, pero se puede coger otro, creo, sin ganas. ¿En serio? ¿Este tío está muerto? Joder, lo ha pisado el cacharro este enorme. ¡Victory! ¡Vamos ya! ¿Cómo queda al final? Ni lo sé. Ni me importa, ¿no? Mira cómo pasean nuestros rinocerontes enormes. ¡Oh, Dios! Reventón. Queda 19-11, no está mal. Hostia, qué puto amo, chabas. 45-11 el primero de nuestro equipo, chabas. ¡Qué cebao, tío! 8000 puntos. Bueno, pues chicos. Esto es el Battlefront de Star Wars. Como habéis visto, los mapas enormes. Un montón de cosas que hay que hacer. Evidentemente, mucha suerte tienes que tocar para que te toque el... Skywalker, esteto random. Y nada, pues si queréis más vídeos parecidos, reventadlo, compartidlo por ahí. Y Gary y Rasta, le damos más, ¿no? Vamos al vicio. Ya ves. Dale ahí. Ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch ¡Gracias!